Las mejores mezclas en vivo con Eduardo DZ Plus Ya presento tu llegada con el alma derrotada Pues ya viste que la vida que te iba a decir fue mentira Hoy regresas a mi lado con el alma muy herida Hoy tus sueños se acabaron, tu ilusión ya está perdida Qué lastima, qué lastima, qué lastima mi amor Qué lastima, qué lastima, qué lastima mi amor No creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Estamos haciendo la mejor chicha del mundo Ya me olvidé Ya me olvidé Decía hacerme con cuarta pasión Igual te quería quedarse en mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo impide Y esto va para ti Tu encanto ¿Qué encanto tienen tus ojos? ¿O qué misterio lo encierran? ¿Qué encanto tienen tus ojos? ¿O qué misterio lo encierran? Que si me miran me matan Si no me miran me muero Que si me miran me matan Si no me miran me muero ¿Acaso para quererte? Te puse puñal al pecho ¿Acaso para quererte? Te puse puñal al pecho Te quiero sin que me quieras Aunque la vida me cueste Te quiero sin que me quieras Aunque la vida me cueste Te quiero sin que me quieras Pide mi casa Manos, la pieza se ven en mis Llega, quisiera haber sido Ciega para nunca verte Ciega, quisiera haber sido Ciegas para nunca verte Porque deseo mirarte Porque deseo tenerte Porque deseo mirarte Porque deseo tenerte Por tu falso amor Me vales un comien Escucha mi canción, traicionero Pensaste que iba a llorar Por tu amor, por tus cariños Que vale menos que un comien Pensaste que iba a llorar Por tu amor, por tus cariños Que vale menos que un comien Me equivoqué en poca cosa Por un error de tu misión Un tropezón en esta vida Cualquiera da por ilusiones Un tropezón en esta vida Cualquiera da su señuelo Eduardo Dice y Plus El tiempo perdido en ti no fue sino como una tarde De cazadores de blanco El tiempo perdido en ti no fue sino como una tarde De cazadores de blanco Que por error perdí su bala Al derribar un gallinato Fue un error formar la vista Como pasó mi amor por ti Me equivoqué contigo Falsamón El tiempo perdido en ti no fue sino como una tarde De cazadores de blanco El tiempo perdido en ti no fue sino como una tarde De cazadores de blanco Que por error perdieron bala Al derribar un gallinato Fue un error formar la vista Como pasó mi amor por ti Y esto va para ti Pájaro de libre vuelo En busca de otras amores irás Pero no me podrás olvidar ¡Ay! Pájaro de libre vuelo Pájaro de libre vuelo eres tú Vuela si quieres volar En busca de otras amores irás Que solo te hará en busca de otras fronteras irás Pero no sé que volverás Pero no sé que volverás a mí Pero es una multa Pájaro de libre vuelo Pájaro de libre vuelo eres tú Vuela si quieres volar Vuela si quieres volar En busca de otras amores irás Que solo te hará en busca de otras fronteras irás Pero no sé que volverás Pero no sé que volverás No sé por qué Por qué me hablé de ti No sé por qué Porque yo me enamoré Porque yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti No sé por qué Yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Creí que era sincero Sincero con mi cariño Y creí que era sincero Y creí que era sincero Sincero con mi cariño Me engañaste Me engañaste Me humillaste Te burlaste De mi amor Me engañaste Me humillaste Te burlaste De mi amor Ahora ya No somos nada Ya no somos nada Ya no somos nada Y te vio Ahora ya No somos nada Ya no somos nada Y te vio Esto es Para que respete Música Música Ay, qué angustia Que estés Por llorar Sin ver a mi Joambra Querida No sé cómo podré Consolar Estas tristes penas De mi vida No sé cómo podré Consolar Estas tristes penas De mi vida Música Me duele el corazón A no ver A mi guapa querida Que tanto la quiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo Yo prefiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo Yo prefiero Música Música Nuestros duramentos De amor Quedaron tan solo En palabras Palabras que al viento sonar Y nada quedó entre los dos Música Si pides a todos cariño Música Y recuerdo los momentos Música Música Muchos duramentos Música 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 Así, así, echa el corazón Y continuamos con la sabrosura De Fernando Zucladellora Jupa, jupa pajarita Hace un mes que se me fue Yo no puedo comprender Hace un mes que se me fue Yo no puedo comprender En el árbol yo estaré Esperando tu volver En el árbol yo estaré Esperando tu volver Ay, 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 ay Vuelve pajarita, vuelve ya Ay, 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 ay Vuelve el sonido, vuelve ya Y mi amor brisa Alzo el vuelo y se me fue Y no sé si volverá Alzo el vuelo y se me fue Y no sé si volverá Pajarita, vuelve ya Me hace falta tu calor Pajarita, vuelve ya Me hace falta tu calor Ay, 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 ay Vuelve pajarita, vuelve ya Ay, 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 ay Vuelve el sonido, vuelve ya Ven a bailar la bajarita O meta su coca rata Pajarita, vuelve ya ¡Ay, ay, ay, ay desayos! Ay, 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 ay... Más tanto malo a los potores Más tanto malo a los potores A los golpes me interno llegan A llorar en mi soledad Y los golpes me contestan Lo que de tú estás hablando Y los golpes me contestan Lo que de tú estás hablando ¿Cómo quieres que tan pronto Por vivir mal que me has hecho Si acá al instante me toco el pecho La herida me duele máximo Si acá al instante me toco el pecho Estamos haciendo la mejor chicha del mundo Más tanto malo a los potores Negrito te quiero tanto Negrito te quiero tanto Y eres tú mi adoración A nadie de eso que es mío Porque me muero de amor Tú sabes que yo te he dado Todito mi corazón A nadie de eso que es mío A nadie de eso que es mío Porque me muero de amor Tú sabes que yo te he dado A nadie de eso que es mío Cuando de verdad se quiere Me atiende Cuando de verdad se quiere Me atiende Tengo el amor Me grito yo tengo veinte Y tú eres un cuarentón Pero tienes muchas ganas De darme tu corazón Me grito yo me grito Me grito yo tengo veinte Y tú eres un cuarentón Pero tienes muchas ganas De darme tu corazón Me grito yo tengo veinte De la cabeza a los pies Me grito déjame ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y que yo era tu mujer Soñé que tú me querías Y que yo era tu mujer Bailándote conocí Y me dijiste que sí Bailándote conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas Me olvidarás Todo lo que hicimos recordar Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Y en busca de un amor nuevo Digo llamado Sirena Porque yo sé que este amor No sabe de engaños Nada de traiciones Solo mil encantos Porque yo sé que este amor No sabe de engaños Nada de traiciones Solo mil encantos Y yo sé que no sabe de engaños Y yo sé que no sabe nada de traiciones Solo mil encantos Porque yo sé que no sabe de engaños Porque yo sé que no sabe de engaños Una bemarina Vuelve a un día a mi camino Y aquí me encontré La bella Sirena Y aquí me encontré La bella Sirena Miren lo que me encontré 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 Que chavere, que chavere, que chavere mamá Que chavere, que chavere papá Que chavere, que chavere, que chavere mamá Que chavere, que chavere mamá Y se muestra Y les invitamos a celebrar los 25 años de su excelencia ¡Roberto! A ver y te me voy, a ver y te mi amor, a ver y te tu salva Desde que me fui, no puedo olvidar tu cuerpo a sus almas A la playa voy, voy, voy y te esperaré No cual de sus almas Si tu corazón, son, son, si tu amor por en mí No cual de sus almas Para todas las sus almas del mundo Su excelencia por el estado ¡Aquí rico! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estamos haciendo la mejor chicha del mundo Aplazando botones Música Porque no corres el peligro, de una vez quiero que tú vengas, aquí en mis brazos que te espero Tu oscurita brazos nos esperó, para que nos preguntarán los dos, que es verdad queremos casarnos, y entonces mañana nos casamos Trae tus papeles solito, para que te cases conmigo, primero casamos por si bien, y luego casamos por la iglesia Trae tus papeles solito, para que te cases conmigo, primero casamos por si bien, y luego casamos por la iglesia Tu oscurita brazos nos esperará, para que nos preguntarán los dos, que es verdad queremos casarnos, y entonces mañana nos casamos Trae tus papeles solito, para que te cases conmigo, primero casamos por si bien, y luego casamos por la iglesia Trae tus papeles solito, para que te cases conmigo, primero casamos por si bien, y luego casamos por la iglesia Un sentimiento divino, así se toca En mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar Maldito latincero, maldito papel Fueron dos chicos emigrantes Fueron dos chicos emigrantes Maldito latincero, maldito papel Fueron dos chicos emigrantes Maldito latincero, maldito papel 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 Maldito latincero Maldito latincero, maldito papel 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 ¿Dónde estará mi chorrita? 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 No te remontes por esos montes porque yo lloro No te remontes por esos montes porque yo lloro No te remontes por esos montes porque yo lloro Para todas las rositas Tengo una rosa que me desarra, que me desarra el corazón Y así ha sido mi mala suerte Y así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando, de andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Rosita linda cuando te quiero Tú eres la reina que yo lloro y yo le daño mi corazón Y yo le daño mi corazón, mi condición Y yo le daño mi corazón Y yo le daño mi corazón, mi condición Ay, qué rico Tengo una rosa que me desarra, que me desarra, que me desarra el corazón Y así ha sido mi mala suerte Y así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando, de andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Y así ha sido mi mala suerte Y así ha sido mi mala suerte Y así ha sido mi mala suerte Rosita linda cuando te quiero Eres la reina que yo más quiero Y yo le daño mi corazón, y yo le daño mi corazón, mi condición Y esto se baila dando la vuelta con las palmas arriba Rosita linda cuando te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Mi condición Línea directa con Eduardo DJ Plus 0987-790-787 Si te gustó las mezclas Línea directa con Eduardo DJ Plus